Hola, quiero contarles mi experiencia comprando este bajo Ibanez EHB 1005 multiescala, headless, con la empresa Money Import y ver si realmente vale la pena. En términos simples, tú pagas el instrumento, pagas el envío y ellos sacan un porcentaje de ganancia de esto netamente por gestionar temas de casilla, envíos, trámites con aduana. Para luego, cuando llegue a Chile, se ponen de acuerdo, tú lo puedes ir a buscar o te lo mandan. Yo personalmente lo fui a buscar a su oficina en Roman Díaz 498, Providencia, y de hecho me tomaron una foto cuando recibí este instrumento. Este bajo lo fui a buscar el día 6 de septiembre de este año, del 2022, y el cual estoy súper encantado por tema de peso, para hacer cinco cuerdas, en temas de comodidad, en temas de sonido, lo probé en salas de ensayo y también algunos videos que han podido ver acá en el canal de YouTube. Luego exactamente de 38 días de tener este bajo mis manos, apareció un crack en el diapasón desde el traste 5 hasta el traste 11. Entonces, procedí a enviarles un mail a Money Import y a Gonzalo Ale preguntando por términos de garantía, ya que ellos mismos destacan en su página que tienen tres meses legales todos los instrumentos y que en algunos casos ellos te pueden ayudar si es que quieres exigir la garantía directamente con la tienda o lugar donde lo compraron. Aquí empezaron los problemas, ya que Gonzalo me responde, revisamos todos los instrumentos antes de entrega, este bajo llegó en perfecto estado y así fue entregado, esa quebradura es bastante grande, puede deberse a una fuerte caída del mismo bajo u otros factores. La garantía se refiere a productos que de fábrica con problemas, ya que de un mes, como para algo, así no se produce de la nada. La causa ya por temas van fuera de nuestras manos, mal uso, humedad en el ambiente, etc. Le recomendamos que lo lleve a un luthier para que vea si puede arreglar de alguna forma esa gran quebradura. Y luego seguido por otro mail, eso no ocurre por uso normal, es imposible que se reje de esa manera de la nada. Usted puede preguntar a cualquier luthier y le dirán lo mismo. Saludos, Gonzalo Ale. Ya con la clara intención de Gonzalo, y Money Import de no hacerse cargo por este daño, le hice caso y lo llevé a donde mi luthier de confianza para ver qué me decían y tener una opinión un poco más profesional. En términos siempre me dice que es imposible que con un uso de menos de dos meses cualquier persona le pueda generar este daño y que básicamente se atribuye a falla de material. Este tipo de madera, cuando no es bien seleccionada, al momento de ser fabricado el diapasón o el neck en general, cuando pasa por el proceso de roasted o de tostado, si no es bien elegido, va a parecer un daño tarde o temprano. Puede que de mil instrumentos que hagan, cinco salgan con fallas. Y lamentablemente, uno de esos cinco me tocó a mí. Entre los diferentes emails, le pedía a Gonzalo que también me enviara algún tipo de recibo o boleta por la compra que le hice del instrumento, de tal forma de poder consultar directamente con la tienda, en este caso Guitar Center, y también como cliente tener alguna garantía de que yo efectivamente le hice una compra. Y sorpresivamente me dice que él no entrega ningún tipo de recibo o boleta. Así que yo creo que sería muy delicado que el servicio de impuestos internos lo sepan. Bueno, ya con la poca información que me dio Gonzalo o Manimport por la compra que le hicieron a Guitar Center, decidí de todas formas enviarle un mail a ellos directamente explicándole el daño, mostrándole una foto y consultando por la garantía. Me responden que a la fecha donde yo envié el mail consultando por garantía, estaría dentro de los 45 días legales que ellos dan para cualquier tipo de instrumento, el cual simplemente no tendría problemas en ir a cualquier tienda y cambiarlo. Pero al explicarles que yo compré este instrumento a través de Manimport, ellos no pueden responderme directamente a mí, ya que yo no soy el comprador legal. Por ende, se entiende que cualquier instrumento que tú compres con Manimport, cuando quieras hacer uso de garantía, cualquier cosa, ellos no te van a responder porque obviamente está el instrumento revendido por parte de Manimport hacia ti. A lo cual simplemente el vendedor me aconseja que intente contactar al distribuidor oficial de Chile, que en este caso sería Audio Música, para ver si hay algún tipo de opción. Claramente Audio Música no tiene nada que ver acá. Ya con toda esta información decidí abrir un caso con el Cernac, ya un reclamo más oficial, y en paralelo decidí exponerlos a Manimport en los grupos de Facebook y el cual pasaron un par de horas y Gonzalo me vuelve a hablar, ya esta vez por email y por WhatsApp, ya con un tono más amenazante diciendo de que si no bajo las publicaciones me iba a hacer una demanda por injurias y calumnias. Yo a la fecha no sé dónde está ni la injuria ni la calumnia en el relato, pero ya estando arriba las publicaciones recibí varios mensajes internos respaldando y confirmando la mala reputación que tiene Gonzalo y Manimport como empresa, el cual simplemente es cosa de googlear un poco y averiguar y leer. Ya el último que me ofreció y como única opción es enviar de vuelta el bajo a Estados Unidos, pero esta vez con un costo extra, obviamente costeado por mí. Esto ya sin tener ninguna opción clara, ya que hace ya varios días habían pasado los 45 días legales para hacer uso de la garantía. O sea, aparte de yo ya costear todo lo que conllevó el traerlo a Chile, tenía que además asumir el enviarlo y devolverlo a Chile sin tener ninguna opción clara que iba a pasar respecto a la garantía. Otro de los mensajes internos que recibí fue que Gonzalo hablaba directamente con los administradores de los grupos de Facebook pidiendo que bajara el post porque esto ya estaba legalmente en trámite con el CERNAC. Oye, mire, te comento. Sí, efectivamente nosotros vimos que tú posteaste hace unos días atrás. De hecho, hablé con los administradores y todos llegamos a un consenso de que sí, había que publicarlo. Y de hecho, creo que estuvo como dos minutos posteado hasta que este gallo le escribió a uno de los administradores y le comentó que esto estaba en CERNAC. Entonces por ahí podríamos meternos un rollo y preferimos borrarlo. Ahora, toda vez que esto salga de CERNAC, que probablemente va a favorecer al hueón, manda de nuevo la publicación y lo posteo. Confiando un poco en el sistema decidí esperar antes de que el CERNAC hiciera su trabajo y adivinen qué. Gonzalo y Manimport nunca respondió ante el CERNAC, por lo cual el caso simplemente se cerró sin respuestas. Lo que les expliqué ahora son los hechos. Ahora me gustaría un poco contarles mi motivación el cual decidí hacer este guío. Cuando uno invierte o compra cualquier instrumento sea donde sea, uno hace un esfuerzo monetario y lo mínimo que tú como comprador esperas es que cuando tú tengas que hacer algún uso de garantía o algún servicio post venta, ellos te respondan. Yo invertí aproximadamente 1.600 dólares en este bajo, que para mí no es menor. Y cuando pienso que haya algún músico o alguna persona que decida hacer este mismo esfuerzo monetario en importar un instrumento, van a seguir existiendo personas como Gonzalo Ale, que administran empresas como Manimport, el cual no se quieren hacer cargo de lo legal o de los usos de garantía que tú puedas necesitar. Desde el primer momento Gonzalo y Manimport asumió que la culpa era netamente mío. De hecho yo le ofrecí llevar el bajo directamente a su oficina para que lo revisara él con algún luthier, por ejemplo, y confirmar si realmente tuvo algún golpe o tuvo algún mal uso, que es lo que él aludía. En este canal he tenido la fortuna de grabar varios vídeos con varios bajos, por lo cual siento que sé tener el cuidado mínimo, básico y obvio para cada uno de estos. En cualquier producto que tú fabricas en serie hay un pequeño porcentaje que pueda presentar fallas, eso las fábricas lo saben, tal y como pasan en los autos, en la tecnología y por supuesto los instrumentos. Ahora si tu negocio es vender instrumentos no puedes asumir de que nunca vas a tener un caso de alguna falla que pueda presentar de fábrica. Gonzalo y Manimport actualmente me tiene bloqueado de todas sus redes sociales, tal como lo ha hecho con todas las personas que han reclamado o han tenido problemas con él. Entonces nuevamente me hago la pregunta ¿me gustaría que alguien que hace un esfuerzo importante en importar un instrumento reciba este tipo de servicio y más reciba este tipo de actitud por parte del dueño de la empresa? Como conclusión me puedo dar cuenta que todo lo que invierte Manimport en publicidad se lo ahorra básicamente en servicio post venta, así que como recomendación cuando le aparezca algún tipo de publicidad en sus redes sociales ahorrate los malos ratos y simplemente bloquearlos. Si ha llegado hasta acá te doy las gracias espero que mi experiencia y mi vídeo te sea útil y que ojalá pueda ser difundida. Por lo demás nos vemos y un abrazo.